Ministra, ¿qué le parece una sentencia que conocimos ayer del Supremo que dice que la ley del suelo, si así, obliga a mantener esas rebajas de término? Bueno, tenemos que estudiar las sentencias, no las conocemos todas, en todo caso, ya como vimos en la aplicación de la ley 1 barra 2004, siempre que se produce un cambio profundo en el código penal, como en este caso, que estamos poniendo el consentimiento en el centro, se pueden producir algunos desajustes, como ya les hemos dicho, es una ley sólida que nos permite proteger a todas las víctimas de violencias sexuales, permite por primera vez al Estado proteger a todas las víctimas a las que denuncian, que son el 8%, y también al 92% que no denuncia. Quiero recordarles a todas las mujeres que si sufren una agresión sexual tienen derecho, sin poner denuncia, a una psicóloga especializada, a una trabajadora social que les acompaña en el ejercicio o en el acceso al ejercicio de sus derechos y asesoramiento jurídico gratuito, que pueden llamar al 016 para que les atiendan, y como les decía, es una ley sólida y nosotras vamos a trabajar para su inmediata aplicación en el ámbito de nuestras competencias, que es lo que nos corresponde para proteger eficazmente a todas las víctimas, y también estamos facilitando la correcta aplicación e interpretación de la ley. No creo que haya que reformar el articulado. Gracias, compañeros. Adiós. Gracias.